La Primita de Jalisco La Primita de Jalisco Vámonos con la 466 ¡Cosurio! ¡Ey! ¡Todos, todos, todos! ¡Ey! ¡Cosurio! 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 ¡Corre el tiempo, corre el tiempo! ¡Cosurio! ¡Cosurio! ¡Está fuego! ¡Cuidado! ¡Esto salió! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arrepentando! ¡Mate Cuaco! ¡Este es el plato de Desarpecí, Micho Ben! ¡Hola! ¡Mate buena batir! ¡Ánzalo en todo! ¡Mira cómo se mete el plato! ¡Lo visto que se ha preso! ¡Ánzalo! ¡Desarpecí! ¡Ay, ay, ay! ¡Machacho! es tuyo mi reto, es tuyo mi reto esto va pintando el nubeco esto va pintando el nubeco ¡oh! 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 ¡sí señor! ¡ah! 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 no ha rendido no ha rendido no ha rendido el cronómetro va a seguir así es la regla así es la ley hasta que el toro rinda a cabezada hasta que el toro rinda a costillal ahí están trabajando el cronómetro sigue corriendo lanterimosamente no se puede entender porque el toro no ha pegado costilla es un torneo y ni modo se puso de pie El tiempo seguirá corriendo Otro solecito muchachos Se está yendo el tiempo Se está yendo el tiempo muchachos Está vivo muchachos Ya rindió Ahí me lo rindió Más el tiempo Hijo de la vaca mora Había caído Viene el toro, viene el toro Viene el toro, viene el toro Viene el frieto Viene ese frieto Atento a la gente de Jalisco Atento a los de a caballo Los de Jalisco Ganan encaballados Saliendo por el delantero Cucharao Fuerito frieto Engajando Es el chaval Y hizo tabalito Imagina Y en el piso En el piso En el piso En el piso Bien puesto Bien colocado En ese cabezado Vamos a ponerte Entonces en el piso Y venga La rienda ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, está buena! ¡Esa buena! ¡Hacienda, hijo! ¡Hacienda, hijo! ¡Qué rindo! ¡Qué rindo! ¡Ya rindió! ¡Ya rindió! ¡Ya rindió! ¡Qué rindió! Salvatierra, Guanajuato Juanajuato se me hizo poco aplauso se me hizo poco aplauso chigado vamos a ver cuántos segundos 30 segundos si fue la chigada si se me hizo poco aplauso no es tan grande ¡Vamos a chigar! ¡Aquí te avanza! ¡Te ha puesto los tres en el viernes! ¡Venca muchacho! ¡Venca muchacho! ¡Se viene chagos perjito! ¡Se viene chagos perjito! ¡Ahora y apientan! ¡Aquí me hacía! ¡Aquí me hacía! ¡Aquí me hacía! Pero ¿cómo se ve? ¡Aano viene el brazo! ¡Se les abre a todos los brazos! ¡Yo no me toco riendo! ¡Soy tan rico! ¡Las a verlos! ¡No le vengan mucho muchacho! ¡Pero cómo me toco riendo con el reche! Ahora Mundo agarra la batuta Le ha tirado, le ha tirado ¡Vaya! ¡Esto va! ¡No vayas bonitas! Está un poquito ya enredado Un poquito de chisme ¡No es posible! ¡Vaya! ¡Voy en el al! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Vamos con los coquillados! ¡Vamos con los coquillados! ¡Vamos con los coquillados! ¡Vamos con los coquillados! ¡Esto va, muchachos! ¡Cala! ¡Cala, muchachos! ¡Cállale! ¡Porque este es el marido! ¡El pueblo me consigue! ¡No lo vamos a coquillar! ¡Ay, marido! ¡Sálgame, la virgen pura, señoras y señores! ¡Esto va! ¡Te amo! ¡Esto va! ¡Viene el campanero! ¡Mira nomás este bonito! ¡Toro! ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Fantando de cuerda, pero sobrante de calidad! ¡Ay, le marido! ¡Se ha taso suspirado! ¡Ese pasó bonito al camarisco! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, muchachos! ¡Oye, pasó! ¡Mien malo! ¡Pasó bonito! ¡Suscríbete al canal! 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 Se corta un fondo en el sonido. Ahora le daban en ese vehemero. El cruzado no quedó. No quedó ni cruzado. Claro Castaña encendido. Claro Cuervomocho. Y salió con ganas. Sorprendiendo a brazos extraños. Vamos a ponerle cabezando. Vamos a ponerle la soga. Vamos a meterle entonces la soga por ahí. Ese es bueno. Ese es bueno quedó del puertito. Quedó del mochillo también. Viene Pia 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 Pia. Ah que bueno. Quiere hacer su lucha. Quiere hacer su jugada. Cuidado. Cabarino. 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 No se le confía. Y no ha caído una buena. Viene nuevamente. El hombre que metió la so. Si metió Pia Pia también. Ese es cabarino. Viene Pia Pia. Asiéntale. 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 No ha rendido. 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 Quiero ver Don Humberto. Don Humberto entrándole también. Sí. Como que no. Vamos a los generales. Viene. Los generales. Ahí están. Los guerrerenses. ¡Eso! ¡Manchas! ¡Qué costura de todo! ¡Qué costura de todo! ¡Y ahora la lanza! ¡Vaya! ¡Vente a velocidad! ¡Vente a velocidad! ¡Le quita peligro! ¡Aventante el enlace al enlace izquierda! ¡Y ahí le cruza el terreno muchachos! ¡Ya le cruza el terreno! ¡Venga! ¡Vira sabroso! ¡Fueste! 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 Ahora... ¡Ya va a ser los entretenés! ¡No va a ser los entretenés! ¡Ya y se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Y ahora... yo confonertí en pioré. ¡Venga, Yasis en señas! Le chate el sello... ¡Eehm! ¡Eh! ¡Man! ¡Vay! ¡Qué mozla! ¡ presents encanlavadas! ¡Venga, Nussayos! ¡No ha rendido, no ha rendido! ¡Se ha levantado el tono! ¡Se ha levantado el tono! ¡Gala, gala, gala! ¡Esto es espectacular! ¡Cariblo de Marceza, la dijo! ¡Gala, gala, gala! ¡El Nubia, ahí está, ahí está, muchachos! ¡Fuera, licenciado, Juanchito! ¡Hola, mi compañero de Marceza! ¡Aquí el palparo! ¡Eso! ¡Ese, dos cabras, mira, no más, bonito, saliendo este ejemplar! ¡Háblele, háblele, que lo sigue, lo sigue, lo sigue, mijo! ¡Lo sigue, mijo, lo sigue, mijo, esa! ¡Y nada, me viene el cambio de jugada, esos tabarines, esos tabarines! ¡Puesto que me sale, puesto que me sale, bueno! ¡Es bueno y de la cuerna! ¡Es bueno y de la cuerna! ¡Y así el aplauso de toda tierra! ¡Así el aplauso de Guanajuato, los de Jalisco! ¡Que venga, que venga, te sigue tabando, te sigue tabando! ¡Así entra, así entra, torino, así entra, torino! ¡El piano, el piano, el piano, el cuerpo, el corazón, el corazón! ¡A la siguiente, les de Toro! ¡A la siguiente, les de más alejados que les dejo! ¡Que le sienta el castigo de la conciencia! ¡Que le sienta el castigo de la cuerna, todo eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡No hay que ser más caras, no hay que ser más caras! ¡Me sigue viejo, 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 viejo! ¡No le merme la carrera, mijo! ¡No le merme la carrera, mijo! ¡Háblale, Juanjo! ¡Háblale, Juanjo! ¡Háblale, que te sigue! ¡Hálgame Dios! ¡Y detiene la vestida! ¡Y detiene el vestido con la llegada! ¡Hálgame Dios! ¡Háblale, Juanjo! ¡Háblale! ¡No despidado, no despidado, no despidado! ¡Vamos a buscarle, vamos a buscarle! ¡Esa es buena! ¡Esa es cobija! ¡Esa es cobija! ¡La del güero cobija! ¡La del güero puede ser buena! ¡La del güero pinta! ¡Está también la del jefe tabarín! ¡Otra más que entra! ¡Son tres! ¡Ahí está la del güero! ¡La del güero, la del güero! ¡Les dije que la del güero era buena! ¡Les dije que la del güero era buena! ¡Siéntale, güero! ¡Asíéntale! ¡Ya ha rindido, ya ha rindido! ¡Dios a Dios! ¡A todo muchacho le cambiamos! ¡Abrimos el sol! ¡Ahí lo vio está! ¡A justi, justi, justi! ¡A arrepaco! ¡Cuidado, chavo! ¡Cuidado, chavo! ¡Cuidado, chavo! ¡El justiciero! ¡Aquí están los labunotes! ¡Eso nace el domingo! ¡Pero cuándo quiero presentar! ¡Aquí está, botachón! ¡Aquí está! ¡Y enlazado por el de Querétaro! ¡Para y no hace todo el mundo! ¡El soco a la Sancho Real! ¡Ahí está, vale! ¡Vamos, vamos a lo que va! ¡Venga, chavo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, los sombreros! ¡Señor Pialolol! ¡Señor Pialolol! ¡Hay sombreros! ¡Hay emoción! ¡Segundos! ¡Porque no fue un minuto! ¡37 segundos! ¡Venga, los aplausos! ¡Chavo! ¡Glorias de Neufla! Ese pial que él le llama el auténtico, ese pial que es, él alcanza el toro, no esperas que el toro venga él, él alcanza el toro. ¡Márgame Dios! ¡Hay sombreros, chamo! ¡Hay sombreros! ¡Hay sombreros! ¡Hace cuenta que vas a entrar en el cacahuate, vale! ¡Hay muchos sombreros! ¡Venga ese pialero que fue güey o de Querétaro! ¡Viva! ¡Salió bandido, salió bandido, salió bandido, cuidado! ¡Tabarín, tabarín, tabarín! ¡Tabarín! ¡Que está llegando! ¡Ah, qué mirada esa tabarín! ¡Asiéntale, haciéntale, cabezal! ¡Quítaselo, quítaselo, hacibado! ¡Alga me dio! ¡Salió con ganas este Lombardo! ¡Salió con ganas este Lombardo! ¡Heroa! ¡Hasiéntale, tabarín, que está peleando el toro! ¡Aciéntale que está peleando el torre! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡No pierdas! ¡Búscalo, búscalo! ¡El fiales! ¡A mí estaba bien! ¡Está ahorcando el torre! ¡Aplójala! ¡Aplójala! ¡Ya rindió! ¡Ya rindió! ¡A los pernos! ¡A los pernos! ¡A los pernos! ¡Aplágue el torre! ¡Apláguele el torre! ¡Se llama el torre del torre! ¡Y la favorita! ¡Cuánto de los pernos! ¡A los pernos! ¡A los pernos! ¡A los pernos! ¡A los pernos! ¡Ahí lo tiene! ¡Gendio Tavarito! ¡Capunte Corto! ¡Se mete Chagos! ¡Coniéndole bonito! ¡Este domicardo bien puesto! ¡Mira el chilito piquín del maíz del atravesario! ¡Qué torre no no no! ¡Qué torre no no! ¡Toro! 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 ¡Y así! ¡Gendio Tavarito! ¡Gendio Tavarito! ¡Gendio Tavarito! ¡Corazazo! ¡Corazazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por el lazo Chagos! ¡Vamos por el lazo! ¡Último capotezco! ¡Último capoteo! ¡Tavarito! ¡Tavarito en el blanco pinto! ¡Mira qué bonito! ¡Corto! ¡Sí señor! ¡Ajá! ¡Ese es Tavarito Hernández! ¡Ahora se mete! ¡Mirá con el retador! ¡Ahora se mete Chagos! ¡Ahora se mete Chagos! ¡Ahora se mete Chagos! ¡Bonito! ¡Vamos por el lazo del lazo Chagos! ¡Tavarito ya trae preparado su papo! ¡Así se pone! ¡Listo! ¡Tavarito Chagos! ¡Ahora Tavarito Hernández! ¡Vaya! ¡Le va a tirar! ¡Toro! 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 ¡Muy cerquita ese cornazo! ¡Muy cerquita la bala! ¡Estos hombres hacen ver las cosas! ¡Ahí está el Tavarito! ¡Vamos Chagos! ¡Veala Chagos! ¡Veala Chagos! ¡Florea Chagos! ¡Ay! ¡Cabario mal amanzado! ¡Ahí viene Tavarito! ¡Veala Tavarito! ¡Puente atención con Tavarito Hernández! ¡Cabarito quiere hacer algo conocido! ¡Florea! ¡Florea! ¡Hijo de la matamora! ¡Era otro Floreao! ¡Fue Chagos Díaz el carotuco! ¡Sí señor! ¡Vamos con el aplauso de usted! ¡Y se echó a perder! ¡Se terminó el solecito! ¡Le pegamos otro! ¡El talonero de la 466! ¡Fue de con eso y más! ¡Reconociendo! ¡Aquedazo es bueno! ¡Lo avienta hacia el suelo ahora! ¡En la mano diestra! ¡Tavarito Hernández! ¡Y en ese hermoso Cuaco! ¡Lo va del frente! ¡Le atira! ¡Floreado! ¡Lo pusiste! ¡Te has llevado la gloria! ¡En el río festín! ¡Ahora Chagos! ¡Prepara! ¡Floreado Chagos! ¡Vamos! ¡No! ¡Válgame si lo hubieras hecho! ¡Se hubieras llevado Juana Cuato entero, vale! ¡Venga, Chago! ¡Puedo ser tuya, Chago! ¡Prepára, Chago! ¡Prepára! ¡Ponta tira, Chago! ¡Ahí! ¡Hay sombreros! ¡Hay sombreros! ¡Sombreros! 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 ¡Entren al recorte porque estos dos hombres tienen que devolver sombreros! ¡Échale otro aplauso, Salvatierra! ¡Qué espectáculo dan estos hombres del garipeo! ¡Qué espectáculo! ¡Aguanta, Chago! ¡Aguanta, Chago! ¡Prepára! ¡Así se ven los onestitos y no nueve! ¡Así se oyen los onestitos y no nueve! ¡Eso es el pichino! ¡En los chiquitos! ¡En los chiquitos! ¡Eso es la única que te va a hacer! ¡Llego! 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 ¡Corre de nuevo! ¡Métale, cabrera! ¡Métale, cabrera! ¡Métale, cabrera! ¡Métale, cabrera! ¡Métale, cabrera! ¡Échale, los brujos, con la tierra! ¡Cáro! ¡Métale, cabrera! ¡Métale, cabrera! ¡Métale, cabrera! ¡Métale, cabrera! ¡Métale, cabrera! ¡Qué rinda, qué rinda! ¡No rendieron! ¡Qué rinda! ¡Juanajuato se me hizo poco aplauso, chingao! ¡Juanajuato se me hizo todo este espectáculo! ¡Son sus paisanos, asimero, Salvatierra ocupaba este espectáculo, chingao, qué jugada! ¡Los maracanan a la familia de todo! ¡Esa vez! ¡Sale! 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 ¡Ahí empieza! ¡Aaahí, cabezas! ¡Milas más! ¡No quieren deudarte! ¿Los vas a bastear? ¡Empieza! ¡La reza! ¡Prepárate! ¡Los brazos al aire! ¡Carmen en cara! ¡Maldito, Mateos! ¡Miren de su cara! ¡Vamos a la trabó la cabeza de cuerpo! ¡Aquí vienen los primos de Gavisco! ¡Gavarín pide apoyo en el cabezal! Dice yo de mi amor, cabalín el tiempo es corto, el tiempo es corto cabalín, hazlo tú, cabalín el tiempo es corto, vamos a ver, tiene que vivir bien, no sabemos cómo va el tiempo, pero se acelera la cosa, se acelera la cosa, la gente está desnegativa, ¡Basta yo! ¡Ay, dolor! ¡Ahí está! ¡Guardianca la jugada, muchachos! ¡Guardianca, Carlillos Guerrero! ¡Por segundos! ¡Por segundos! ¡Várgame Dios! Dijeron que rindió en 59 segundos, saquen la cuenta y díganme qué segundos de diferencia hay, ¡várgame Dios oiga! Amigos de banda 466, vamos a despedirnos, ya tienen mucho rato, vamos con las últimas canciones de ustedes y vamos a... ¡Guardianca la jugada! Gracias.